¿Qué tiene que decir precisamente don Salomón Názar? No, de lo mejor, este... Estamos... Hemos trabajado duro. Esa pérdida contra Olimpia nos ha pesado mucho. Pero hay una buena reacción del grupo en la parte anímica, así que confiamos en iniciar de entrada con pie derecho. Una victoria hoy significa asegurar posiciones de primer lugar. Estamos entusiasmados con el partido y deseosos de ganarlo. Eso nos vuelve nuevamente a los primeros lugares. A seguir luchando por la zona alta. Esa es la convicción en estos dos equipos. ¿Tienen plantel realicientes o tienen el recorrido futbolístico o el trabajo adecuado para pensar, aspirar en eso? Yo creo que todo es ganancia estando o manteniéndose dentro de los seis primeros. Creo que para estos equipos, trascender más allá de la primera ronda del campeonato, les asegura dos cosas. Uno, soñar en esa segunda ronda. Y dos, afrontar el torneo de clausura con la tranquilidad de que en la apertura tenés un interesante colchón de puntos que no te hace coquetear con la dama del descenso. Entonces, yo creo que allí es importante. La misión número uno para los dos es no involucrarse en el tema del descenso porque en los últimos años Vida, sobre todo, ha estado involucrado. Bueno, después de cuatro jornadas, Ángel, ¿esa es la sensación? ¿Que estos equipos pueden pelear, desplazar a alguno de los grandes, quizás, de esos primeros seis puestos? ¿O solo debemos de pensar en el Vida y la UPN como equipos que deben luchar por mantenerse en primera? Yo siento que los cuatro grandes en los últimos torneos han hecho valer su estatus. Creo que Maratón, Real España han mejorado. Ya lo venían haciendo bien, Olimpio y Motagua. Entonces, ya tenemos en un segundo escalón a equipos como UPN, como Vida, Honduras Progreso, que se han metido en muchos torneos. Y creo que ese es el... Entre ellos son duelos directos por esos dos boletos. Bueno, vamos a ver qué pasó con estos dos equipos en la jornada anterior. Uno de ellos jugó como local administrativamente. Hablamos del equipo Vida. Y en el caso de la UPN, jugó de visita. Administrativamente, la Olimpia era local. Estas son las imágenes. Un partido donde la Olimpia generó muchas oportunidades aquí con Jerry Benson. Pero UPN resistió. Y encuentra a Olimpia en los últimos minutos el gol de Kevin Álvarez, que marcó diferencia. Pero en el funcionamiento, incluso UPN, sobre el final del primer tiempo, genera dos o tres oportunidades de gol importantes, que siento yo que dejan, a pesar de la derrota, la sensación de que el modelo de juego es bueno, te permite competir. Y hacemos el traslado a lo que se vivió en la Ceiba. Un Vida que estaba invicto, se mantenía en la cima, pero llegó Motagua y logró esto. Sí, era una prueba de fuego para el Vida enfrentar a Motagua. Empezaron cayendo en el marcador. Pero Vida respondió con este gol de Zapatía, de Carlos Mejía, el jovencito que espera consolidarse. Tiene Vida jugadores jóvenes. Ha tenido muchos minutos. Palma también, por ejemplo. Entonces, Vida quiere competir. Luego se encuentra con este segundo gol de Motagua. Motagua, pero pese a la derrota, no hace un mal partido. Y yo estoy seguro que Zambulá ha tomado muchas, saca bastantes cosas positivas del encuentro de cara a lo que viene. El gol 101 de Rubilio en la Liga Nacional de Honduras. Se lo marcó en la Ceiba, una cancha donde Motagua habitualmente saca buenos resultados. Se ha convertido ya, pareciera, en una constante que Motagua va a la Ceiba y se trae al menos un punto. En esta oportunidad se trajo los tres puntos. Creo que coincidimos en que tanto la UPN como el Vida son equipos que han mostrado orden, que han mostrado disciplina y que pese a haber caído, haber perdido sus invictos en la jornada anterior, no han dejado malas sensaciones. O sea, al contrario, más bien da la sensación de que pueden dar más. Partiendo del orden, de la solidez defensiva de alguna manera, de una buena estructura, a partir de ahí es que pueden soñar en más y así lo han hecho hasta el momento UPN y el Vida. Yo me encuentro con un par de cosas bastante similares. En el caso del Vida nos encontramos con un equipo que apuesta a jóvenes que se quieren consolidar. Ya lo decías tú. Y en el caso de la UPN nos encontramos con un equipo que le ha dado recorrido, rodaje a varios jugadores que hoy han regresado a sus equipos donde se formaron y están dando buen rendimiento. Ahí está el caso de Mayron Flores. También en la UPN el Olimpia ha encontrado una sucursal donde envía futbolistas que de repente no tienen tanta oportunidad en el Olimpia. Aquí vemos en la jornada número 5, UPN que va contra Vida. Lo veremos aquí por la señal de Megaclásicos. Real España contra Maratón. Gran clásico para esta noche. También estará aquí en Televisión. Real de Minas, Juticalpa, en el estadio Marcelo Tinoco de Danlín. No ha ganado Real de Minas en sus cuatro partidos anteriores. Honduras, Progreso, Platense, partido que se disputa hoy. Arranca a las 7 y que le estaremos informando en el cierre de esta transmisión de Si Hay Goles. Así es. Y bueno, el superclásico del fútbol hondureño. El partido que paraliza el país, el Motagua contra el Olimpia, este domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional. Ahí es la cita. Quedó en solitario ese partido Motagua-Olimpia. Aquí tenemos a la tabla de posiciones para que usted tenga el panorama claro. Olimpia está en el primer lugar con 10 puntos, uno más que el Motagua. ¿Y cómo llegan al clásico estos dos equipos? Separados por un punto, nada más. Clásico por el liderato. Un partido que sin duda será muy atractivo y mucho en juego. Y luego, mira, en el tercer lugar tenemos al Vida y en el quinto a la UPN los rivales que se enfrentan. Lo que significa para la UPN ganar este partido. Desplazaría al Vida. Sí, con 8 puntos, desplazar al Vida y mantenerse en la pelea. Y lo que significaría para el Vida ganar hoy. Meterse entre Olimpia y Motagua. O sea, habla de que podría sumar los mismos puntos que tiene Olimpia, habla de que podría superar a Motagua en una eventual derrota para las Águilas y mantendrías el pulso, que es al final de cuentas lo que quieren. Independientemente de lo que pase en los clásicos, si la UPN gana, estará tomando una posición dentro de los primeros cuatro puestos. Sí. Y para la UPN la verdad eso sería algo extraordinario. Y ahí nos encontramos con Platense. Ya hablábamos del Real España que tiene siete puntos. Platense tiene cuatro mismos que tiene Maratón y mismos que tiene el Honduras del Progreso. Sí, pues en el caso de Maratón no ha sido el inicio esperado, es el vigente campeón. Dicen, no hemos perdido, pero tampoco han ganado. Y no se puede mantener a base de empates porque quedaría fuera de puestos de clasificación. Y el Real de Minas que aún no suma puntos en el actual torneo de la Liga Nacional. Nos separamos un instante con la pausa comercial y ya estaremos con más detalles previo a este partido entre los lobos de la UPN y el Vida. ¡Gracias!